Hola chicos y amigos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, Hande y Keram. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Andersen se muera a la casa de Kerambursin para aumentar la seguridad después del robo en su casa. Este incidente volvió y ponía de relieve la importancia que los actores famosos concedan a las cuestiones de seguridad. El robo en la casa de Andersen fue un heiko que zasurrió al mundo de la revista. Los ladrones ingresaron a la casa del famoso actor, robaron a billetos de valor y huyeron del lugar. Esta situación afecta profundamente a Ersel y su entorno. Andersel tomó medidas inmediatas para aumentar la seguridad después de este incidente. El famoso actor se muera a la casa de Kerambursin para aumentar las medidas de seguridad y sentirse más segura. Seaba que los dos son amigos cercanos desde hace mucho tiempo. Por lo que la casa de Kerambursin se ha convertido en un refugio seguro para Andersel. Este incidente volvió y ponía de relieve las preocupaciones de seguridad de las celebridades y las medidas que toman para proseguir su vida privada. La decisión de Andersel de tener más caída con la seguridad tras el intento de robo en su casa parece haber influido en muchas personas. La casa de Kerambursin es considerada para Andersel no solo por motivos de seguridad, sino también como una expresión de amistad y solidaridad. El eco de que los dos se apoyaron mutuamente después de este incidente parece haber fatalizado su amistad. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós. ¡Gracias!